Hace nada ha salido Gris con una campaña de marketing que no me gustaba nada Venderse por su apartado artístico Pocas empresas pueden vender un juego solamente con ellos sin dejar de lado el apartado jugable Mayormente porque los videojuegos son un medio interactivo que deben hacer algo congruente Que sea mayor que la suma de sus partes Y venderse solamente por lo bonito que es no me augura nada bueno Especialmente en los últimos días donde su campaña se intensificó remarcando mucho el apartado visual Probando el juego puedo comprobar que se confirma lo que esperaba Dejando un juego que tristemente no es para mi Gris nos intenta introducir una sensación de soledad y añoranta un pasado que no conocemos Todo ello sin decir una sola palabra Algo arriesgado y que casi nadie puede sacar bien Y aquí tristemente es el caso En el momento en el que a mi no me transmite absolutamente nada La animación es sublime con un estilo llamativo y muy reconocible Además de tener un apartado musical brillante Pero como juego deja de lado todo lo demás Como si estuviese pensado como una obra de arte interactiva que se basa en los sentidos y no en los sentimientos ni el reto Es un proceso algo más complicado que algunos walking simulator Sí, es un juego de plataformas muy simple y embelezado que no consigue los objetivos jugables que se esperan de los que esperan algo parecido a un juego más tradicional En lo apartado de que sea un videojuego y no como una experiencia que parece pensada para darse en un museo He estado un buen tiempo jugando intentando darle una oportunidad Pero entre que los puzzles eran sencillos y no había una penalización seria a la hora de fallar a un paso He sentido como si los desarrolladores me llevasen de la mano casi como si yo no supiese jugar Y realmente no esperaban nada de los jugadores No he tenido una complicación muy grande a la hora de superar un puzzle Ni de entender los mecanismos Y esa falta de reto real hace que yo haya sentido cero emoción a la hora de jugar Personalmente percibo los juegos como un reto o una experiencia más pura Journey, juego en el que evidentemente se está inspirando Gris Intentaba poner nuevas mecánicas haciendo que explorásemos unos páramos desconocidos con otra persona Enfocándose en ese factor de una soledad muy particular que aquí no me termina de convencer Gris por el control intenta evocar la sensación de soledad y no lo consigue en la forma en la que yo siento que estoy solo en el mundo Si estoy viendo un mundo hermoso, aun por muy deshabitado que esté Personalmente no me gusta nada que un juego se venda solo por ser visualmente bonito Porque parece que se vende de artistas para artistas Y toma el videojuego como una forma de venderse a un sector en el que no parece haberse adaptado bien Aparte lo que ocurre en un videojuego es muy escueto Quizás porque precisamente en un videojuego hay que cuidar el factor de dificultad y el factor de recompensa Y aquí no parece que esté exactamente equilibrado Sin embargo si que evoca una sensación de soledad pero muy a veces y muy de vez en cuando Aunque a veces parece que quedaría bien como una serie de cortos interactivos en un museo antes que en una consola Mucha gente lo va a apreciar muchísimo Pero si no logro ver la forma más básica de jugabilidad a mi me deja bastante feo Es una obra visual antes que juego y se nota quizá demasiado Pero no puedo enfadarme con ello Simplemente me deja indiferente ante algo que sé que no está hecho para mi Pero que sea que otras personas con otros criterios lo van a agradecer mucho más